Puerto Varas tiene una pensión de 150 mil pesos y de ayuda, asegura en todo lo que va de la pandemia, nada. Ni siquiera una de las cajas del programa Alimentos para Chile. Nada, absolutamente nada, para que uno va tan mintiendo. Yo no he recibido nada. Yo creo que es injusto porque resulta que como uno es humilde. Por eso la indignación transversal contra la polémica decisión del alcalde de la comuna, bajo la máxima el que guarda siempre tiene, ha dejado en esta bodega y con candado 2.442 canastas familiares que debían ser repartidas hace ya varios meses en directa ayuda a casi 10.000 personas. El escándalo se conoció este martes en pleno Consejo Municipal al ser confrontado por uno de los presentes. ¿De por qué todavía existen 2.300 canastas de alimento entregadas por el gobierno guardadas en las bodelas? Gracias a todos los que nos han sido entregadas a la comunidad como ha pasado en sus comunes. Tener una cantidad tan importante de canastas guardadas y que no se entiende por qué, para mí es lisa y llanamente inaceptable. Nosotros como concejales exigimos que se entreguen estas cajas que venían con destino a los adultos mayores, a la gente que estaba sufriendo por esta pandemia, que se entregue a la brevedad posible. Desde la gobernación de Yanquiüe aseguraron que el programa Alimentos para Chile entregó a la comuna de Puerto Varas 8.296 canastas, 3.674 fueron financiadas por el gobierno regional y 4.622 por fondos del Ministerio del Interior. Pero el alcalde se defiende y asegura que de acuerdo al trabajo de los equipos municipales, se han guardado un stock para alguna situación de emergencia. La pandemia no ha terminado. Y si nosotros hemos aplicado el que guarda siempre tiene en beneficio de la gente, indudablemente que nuestra comunidad se va a sentir segura del ejercicio en la ayuda social que siempre ha ejercido nuestro municipio. Desde la Intendencia de los Lagos han sido enfáticos. Debido a la situación de pandemia por el coronavirus, es prioritario que las canastas puedan llegar a las personas. Hemos instruido a todos los alcaldes de la región que las cajas se deben entregar lo más rápido posible. Esa es la instrucción y el mandato que nos ha dado el presidente Piñera. Todas las autoridades coinciden en que las cajas de alimentos deben ser entregadas a otros sectores que no estén incluidos, dentro del 40% más vulnerable, tanto desde el municipio como desde el gobierno regional, se comprometieron a revisar la situación y que la ayuda llegue a quienes más la necesiten.